Amigos, miren, esta es la carretera que se está enripiando, más o menos para que ustedes tengan una idea, hay unos 80 centímetros a un metro de altura desde el suelo que se está poniendo ripio, por eso es que el precio de los lotes suben cuando esta carretera se coloca, antes de ver esto, todo está así, miren, con agua, con vegetación, entrar es difícil. Una vez que exista carretera, entran personas, entran vehículos, entran mototaxis, ya se pueden transportar para hacer comercio, y es por eso que sube. Miren, toda esta altura que hay, que quizá en la cámara no lo puedas apreciar, estamos hablando de prácticamente un metro de material, de piedras, que se tiene que traer con camionadas, y eso va a ir de frente hasta la operación 300K, por eso es que cuando esto se haya terminado, el precio varía, todo sube, y es en este momento, antes de que esto inicie o termine, donde tienes que aprovechar la oportunidad de participar para que tengas el menor costo posible y la mayor ganancia posible futura.